Hola amigos, soy Azam, conductora de este programa suya que es las Perlas de Sabeduría, un programa de la Comunidad Baha'i de Seneguilla, Lima, Perú, que ahora pueden también seguirnos en nuestro Facebook como Comunidad Baha'i de Seneguilla, Lima, Perú. Así que estamos con ustedes en cada programa compartiendo una de las Perlas de Sabeduría, como el océano de conocimiento de Dios, nuestro Creador, es inmenso, sin límites, también las Perlas que se encuentran al fondo de este océano, bueno, se dice al fondo porque realmente las palabras no hay que verlo en forma superficial, sino hay que meditar, hay que sopesar, hay que reflexionar sobre las palabras sagradas, y ahí encontrar esas Perlas de Sabeduría. Nosotros solamente compartimos, claro, en un espacio tan corto, de casi una hora, como el tópico del tema, pero les invitamos que ustedes investigan por su cuenta esas verdades o esas Perlas que pueden iluminar, embellecer la vida del ser humano, porque el mundo es cambiante. Sabemos que la gente de hace miles de años antes no vivía como nosotros estamos viviendo, pero de todas maneras el ser humano es el ser humano y siempre es importante conocer por qué estamos aquí, a qué hemos venido, cómo debemos vivir nuestra vida, qué hacer con nuestra existencia, a dónde vamos a ir y eso nos guía, pues las Escrituras Sagradas nos guían y cómo mejorar y iluminar este camino de vida. Hay una oración de Baha'u'llá que los Baha'is pueden, bueno, están recomendados, están guiados de repetir diariamente, y yo creo que ahí hay muchos secretos y hay muchas Perlas para saber por qué estamos aquí y qué debemos hacer con nuestra vida. Dice Baha'u'llá que repetimos todos los días esa oración que se dice, No, amigos, solamente pensar en esto de repetir diariamente. en voz alta que uno atestigua que Dios nos ha creado para conocerle y adorarle. Entonces eso ya por sí, nada más esta frase, nos aclara el objetivo y la meta en nuestra vida, llegar a conocer a Dios y adorarle. ¿Y cómo adoramos? A través de obedecer sus mandatos, sus principios. Y también que atestiguamos en ese momento, en el momento de nuestra vida diariamente, repetir que somos impotentes realmente ante su poder y somos pobres ante su riqueza. Es como que nos conectamos diariamente con esta fuente de vida, de luz, de conocimiento y de energía para poder seguir nuestra vida. Y además, pues también ahí se pide, no hay otro Dios más que tú, estamos atestiguando de la existencia del único creador y que pedimos ayuda en el peligro y también que Él subsiste por sí mismo. Es independiente de nuestra adoración o alabanza. Es como el sol que su naturaleza es dar. Si nosotros recibimos o no recibimos su luz, no afecta en su naturaleza de irradiar luz. Bien amigos, en este programa hemos decidido con mi equipo de lujo, los de comisión de este programa, mi amiga Nancy Jaramillo y Mujuan Matín. Bueno, están aquí, primero ellos saludan y después decimos qué hemos traído hoy día, cuál perla de sabiduría vamos a compartir con ustedes. Nancy está muy bienvenida. Buenos días, Hasan, buenos días, queridos amigos, nuevamente aquí con ustedes, compartiendo estas hermosas perlas de sabiduría. Aquí estamos nuevamente con ustedes, queridos amigos de Cineguía. Los queremos mucho, esperamos que en algunas oportunidades encontramos personalmente con ustedes, intercambiamos mucho más profundo a sacar estas perlas de sabiduría. Gusto de estar con ustedes. Muy bien, muchas gracias. En verdad estuvimos ayer diciendo, ¿qué vamos a llevar mañana al programa? Y hay tantos, tantos temas que uno de verdad no sabe de dónde empezar. Pero decidimos de compartir hoy día con ustedes los principios que Baha'u'llá trae como, bueno, hay muchos principios, pero hay 12 principios que son principios fundamentales. Es como ir cambiando en unos términos más adecuados, actuales. Es cambiar el chip de la humanidad. Cambia realmente nuestro pensamiento, nuestra forma, modelos que tenemos de pensamiento sobre nosotros y sobre la humanidad. Básicamente hay 12 que son fundamentales y nosotros hoy día tratamos en este espacio corto, aunque sea dos, tres minutos, hablar sobre cada uno. Primero es la unidad de la humanidad. A ver, ese es un principio básico y se puede decir que es la misión de Baha'u'llá. Lograr esa unidad de la humanidad. ¿Qué es lo que entendemos de la unidad? A ver, Nancy, ¿qué es lo que entiendes de la unidad? Bueno, aquí te ha ido primero unas citas muy inspiradoras de Baha'u'llá. Son estas. Pues el mensaje Baha'u'llá es universal, ¿no? No solamente su alcance es solamente los Baha'u'llá, sino a toda la humanidad, puesto que se hable de la unidad de la humanidad, ¿no es cierto? Y es la raíz principal de este mensaje, dirigido, como ya dije, a toda la humanidad, ¿no? Pues pretende unirla. Y la base de la creencia fundamental de la fe descansa en estas palabras escritas por Baha'u'llá en 1879. Dice, El fruto más glorioso del árbol del conocimiento está en esta exaltada palabra. Vosotros todos sois los frutos de un solo árbol y las hojas de una misma rama. Después dice, Este pedazo de tierra es una sola patria y una única habitación. Y una tercera que dice, La tierra es un solo país y la humanidad sus ciudadanos. Recogí un dicho de un cosmonauta norteamericano, ¿no? A ver, ¿qué dice? Que al volver de la luna, vino con una visión transformada de su idea, ¿no? Después de su regreso a la tierra dijo, No conozco a nadie que haya ido a la luna y no se haya sentido afectada de una forma muy similar. Es lo que yo he dado a llamar conciencia global instantánea. Cada hombre regresa con la sensación de que ya no es solo un ciudadano estadounidense, sino también un ciudadano planetario. No le gusta cómo están las cosas y quiere mejorarlas. Qué lindo, ¿no? Qué expresión tan linda. Muchas gracias, Nancita. Es cierto. En verdad que la humanidad es una gran familia. Somos una sola especie humana viviendo en un solo país, ¿no? Que es nuestra tierra. Y las fronteras son hechos o resultados de la historia de infancia de la humanidad. Tenemos que superarlo y tenemos que unirnos. Ahora, otra cosa que yo entiendo de unidad es como los órganos en el cuerpo del ser humano son unidos. Funcionan en forma unidos. No que el corazón diga, por ejemplo, yo no voy a enviar sangre a tal órgano porque no me gusta, ¿no? O el oxígeno. O viceversa. O viceversa. Dice que solo por mí el resto vive. Viven, claro. Entonces, el corazón, a pesar de que su presencia es fundamental, pero nunca saca orgullo, pecho, que si no va a existir yo, el cerebro no funciona, no sé, tú no funciona. Los mismos miembros del cuerpo igual. Ninguno puede decir, o hígado no puede decir que por mí viven el resto, sino no existen. Entonces, aquí viene el tema de la unidad, como Azam me estaba diciendo, que la unidad viene en la interconexión entre diversas variedades. Colaboración, solidaridad. Yo uso el mismo ejemplo de un motor de un auto. Ninguno son parecidos, ni radiador, carburador, las bujillas, los cables, tantos, carburador. Ninguno son parecidos. Pero hay una unión entre las piezas de este motor que permite que desarrolle. Entonces, la unión entre nosotros seres humanos dice lo mismo. Somos distintas razas, colores, nacionalidades, diferentes culturas, diferentes temperamentos personales, diferentes educaciones familiares o sociales, aprendizajes de diferentes religiones. Todas esas diferencias simplemente son como piezas de un motor que necesitan interconectarse ahora. En esta altura del siglo XX, sentimos que la humanidad ha empezado una nueva etapa de su cambio. Y entender que si interconectamos o unimos, el motor de la vida humana tendrá mejor velocidad hacia su éxito cuando nosotros queremos que es la paz mundial. Ya, ahora cuando preguntaron también de hijo de Baha'u'llá, Abdul Baha, el maestro Abdul Baha, que fue el único interpretador de palabras de Baha'u'llá, le preguntaron cómo los Baha'is quieren unir la humanidad. Le preguntó un científico europeo, le preguntó y él dijo a través de unir los corazones. Dice que el científico, que ahorita no recuerdo su nombre, lo bajó su cabeza, lo pensó, lo pensó, lo pensó. Después levantó su cabeza y dijo, es la única manera, no hay otra forma, ¿no? Bien, entonces lo que estuvimos, bueno, como de antes dije, estamos solamente compartiendo los tópicos porque el tiempo es corto y queremos compartir 12 principios. Así que la unidad de la humanidad puede ser uno de los principios que hemos tocado y ahora la eliminación de todo tipo de prejuicio. ¿Cuáles son los prejuicios? Ahora, ¿qué tipo de prejuicios conocemos en la sociedad? ¿Conocemos prejuicios qué? Un prejuicio, por ejemplo, de la sociedad. Racial. Nacionales. Nacionales. Machismo. Religiosos también. De clase. De clase social. De clase, ¿no? Realmente. Realmente, perdón, hay cinco tipos de prejuicios básicos, generales. Pero hay muchos ahora. Hay muchos prejuicios, pero todos son bajo esos, aparentemente bajo esos cinco tópicos. Prejuicios raciales. Entonces, blanco, rojo, negro. Tú eres de campo, yo no soy de así. Eso es racial. Otro es prejuicio religioso. Yo tengo tal religión. Mío es mejor que el tuyo. O viceversa. Tantas esas cosas. Prejuicios de clase social, prejuicios económicos, machismo. Todos son prejuicios de nacionalismo, patriotismo. Todos son prejuicios que causan caos y conflicto entre el ser humano. Todos causan desunidad, ¿no? Desunidad, claro. Y nace de prejuicio uno. Sí. Y Bajola también dice, ¿no? Los prejuicios son como el cáncer que ataca los cimientos de la vida del individuo y de la sociedad. Así es, así es. Porque realmente desune. Dividiendo. Y como misión de Bajola es establecer la unidad de la humanidad. Todo lo que causa desunidad es como cáncer, como dice, ¿no? Ahora, también existe actualmente el prejuicio también como académico. Con quien tiene mayores títulos o mayor información o conocimiento, ver a otros como ignorantes, ¿no? No ponerlo al mismo. Es un prejuicio moderna de hoy. Cualquier razón, cualquier razón que nos hace sentir superior a otros seres humanos es un prejuicio, ¿no? Debemos eliminarlo. Baja Ola nos está ordenando eliminar todo tipo de prejuicio. ¿Para qué? Para que llegamos a vivir en esa paz, armonía, solidaridad, amor. Como miembros de una sola familia en unidad. Algo desde la infancia siempre me llamaba la atención sobre el tema de prejuicios es que yo que miraba a los animales. Entonces, en los animales no existe este tipo de sentimientos. Que yo soy pelo blanco, tú eres pelo negro, yo en qué barrio vivo, o qué casa, qué tipo de jefe, qué patrón que tengo. En la vida animal no existe este concepto de prejuicio. Pero entre nosotros seres humanos, fíjense, entonces lo comparamos. Yo no quiero ser. Bien, bueno, como digo, nada más estamos hablando de tópicos porque no vamos a poder ahora. Realmente cada uno de esos principios puede ser un programa completo de una hora por lo menos. Pero ahorita solamente mencionemos y posiblemente en algunos espacios futuros podemos ir tocando algunos de esos principios que nuestros oyentes más les interesa. Pueden escribirnos por nuestro Facebook y ampliamos el tema, ¿no? Sí, y además, como has dicho, Asam, es como cambiar el chip de nuestra forma de ver las cosas o nuestra forma de pensar, ¿no? Porque esto, lo que hemos hablado de que la Tierra es una sola, pues si vemos a la Tierra desde el espacio no hay pues este límite, ¿no? Ni hay países de colores, que los brasileños son de acá, los chinos son del país rojo o del país verde o del celeste. Verdad. Sino que toda la Tierra es una sola, así como los prejuicios también son, ¿no? Todo lo tenemos en la mente, ¿no? Así es. Todo eso está confundido en nuestra mente. Sí, fue adquirido a través de costumbres, cultura, educación y prejuicios que nos han transmitido los padres, ¿no? En todo eso. Son adquiridos y se puede, todo lo que has adquirido se puede ir dejando también, ¿no? Podemos ir como cambiando nuestra forma de pensar. Como más adelante vamos a ver, es la búsqueda de la verdad, ¿no? Así es, sí, todavía, claro, vamos a llegar también a ese principio. Ahora, hemos compartido entonces dos, la unidad de la humanidad y la eliminación de todo tipo de prejuicios. Ahora, el tercer principio es un idioma auxiliar universal. Un idioma universal auxiliar. Ah, me parece absolutamente práctico porque ahora, por ejemplo, cuando se reúnen, ya no se reúnen en un solo país, por ejemplo, los médicos, a ver sobre un virus o alguna enfermedad, si no, ahora las reuniones son internacionales, ¿no? Sí. Vienen médicos, autoridades en medicina de distintos países. Sí. Y pues, donde todos hablan diferentes idiomas y me parece muy práctico, claro, me parece muy práctico que todos se pongan de acuerdo y todos sepan lo que realmente están y se entiendan, ¿no? De una manera… Porque idioma es una vibración del lenguaje, de la boca. El idioma es para que los seres humanos que pueden comunicar, fue creada durante siglos y etapas, épocas, diferentes expresiones, lingüísticos, a veces diarios, pero la idea es que dos seres humanos comunican. Ahora que el mundo está integrándose cada día más, cada época más, vemos que estamos ingresando a la etapa de madurez de la humanidad, esa etapa ya necesitamos tener un idioma auxiliar, significa el segundo idioma que la humanidad puede comunicarse. Fíjense, esos comercios mundiales, esos encuentros internacionales, todos necesitamos intercambiarnos y que idioma no sea un obstáculo. Y que internet, por ejemplo, nosotros que queremos conocer amigos de diferentes países, ¿no? Que podamos comunicar. Y eso quiere decir que el idioma materno puede mantenerse, pero además aprendemos un idioma que a nivel mundial, como han dicho bien ustedes, podemos comunicarnos con personas de otros lugares. Miren que yo aún viviendo aquí tantos años todavía tengo tantos problemas lingüísticos, no es fácil ya de adulto aprender, pero si ese idioma desde niñez se enseña en los colegios en el mundo, en verdad, el presupuesto va a ser mucho menos del presupuesto que actualmente gasta en el mundo para traducción, para traducción en todos los eventos, los equipos de traducción inmediata. Sí, es en verdad un gasto y un tiempo perdido en algo que puede tener una solución tan práctico como dice Baha'u'llá. Bien, ahora este idioma Baha'u'llá no ha fijado cuál debe ser, dijo que en futuro puede ser uno de los idiomas existentes en la tierra o algo inventado, no se sabe, pero es un principio Baha'i que los Baha'is debemos ir esforzando de llegar hasta ahí. Bien, entonces vamos a ir al cuarto principio, la investigación independiente de la verdad. Es un principio Baha'i, la libre investigación, libre y independiente investigación de la verdad. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué entendemos mucho antes de eso? Me permitan esto, es porque, fíjense, uno de los problemáticos serios de conflictos entre diferentes agrupaciones es el famoso rumor. He escuchado que ellos piensan así, he escuchado que ellos dicen así, a priori leí un periódico, leí un noticiero, escuché aquí para allá. Eso es lo que llega a nuestros oídos y nosotros inmediatamente creemos que es así y juzgaremos lo que hemos oído. Entonces, uno de los principios que Baha'u'lláh nos ha pedido ahora es que cada uno creemos lo que con nuestra propia investigación hemos aprendido que es, que es cierto que es. Entonces, no estamos sujetos a los rumores ni a las propagandas. Si dicen tal religión o tal agrupación, tal persona piensa así o dijo esto, mejor que hacemos una investigación personal, investigar, hablar con fuentes de información. ¿Qué dicen ustedes? Si una religión A quiere investigar la religión B, jamás va a investigar la religión C. Oye, ustedes C, ¿qué saben sobre B? No, el correcto es si queremos saber sobre alguna religión o alguna agrupación, no es suficiente escuchar o leer comentarios de los demás. Esos comentarios, si queremos realmente saber, vamos a investigar libremente a la fuente de información para ver realmente qué cosa es, en lugar de escuchar rumores verdaderos o falsos. Claro, y es un principio que no solamente es un derecho, sino es la obligación que tenemos cada uno de que por nuestro propio esfuerzo averiguar las cosas para nuestra vida. Porque, por ejemplo, nosotros cuando vamos a una, bueno, queremos comprar, por ejemplo, un computador, vamos y averiguamos cuál es el mejor computador que tiene esto, que tiene, bueno, la verdad que no conozco muchas computaciones, pero con mi esposo. Cualquier otra cosa que queremos comprar. Sí, quiere comprar algo, se averigua y lo mismo, digamos, podemos hacer, por ejemplo, por nuestras propias vidas, averiguar, por ejemplo, no heredar las cosas del pasado, sino nosotros buscar por nuestros propios medios, averiguar, por ejemplo, nuestra vida espiritual, que es mucho más importante. Exactamente. Entonces, me parece que es un esfuerzo que vale la pena hacerlo. Además, Dios nos ha dado esta alma racional, es un don, un regalo tan maravilloso que lo has hecho a los seres humanos, ¿no? Porque nadie más la tiene. Entonces, ¿cómo no utilizarla para su propia búsqueda, no? Sí, realmente que es un principio hermoso, a mí también me inspira mucho, porque eso nos invita a escuchar la verdad y hablar la verdad y ser independiente de otras personas. Y como tú dijiste, Nancy, también cuestionar lo que la cultura, la familia, todo lo pasado nos da. Nosotros cuestionamos y decimos, bien, a partir de aquí hasta ahí está bien, lo quiero, eso ya no sirve para relaciones interpersonales, para mi vida individual o social. Así que lo voy a dejar. Pero no podemos ser ciegamente, seguir las cosas sin cuestionar y sin investigar la base. ¿Por qué? Mira, las supersticiones han venido así y siguen siguiendo, creciendo y manteniendo en las culturas. ¿Por qué? Porque nadie lo ha cuestionado y nadie ha investigado. Por ejemplo, dicen, no, no sé, ¿cómo dicen? No caminas debajo de escalera. Es, ¿cómo se dice? Suscripciones. ¿Mal suerte? Mala suerte. Mala suerte. ¿Y por qué? Sí, si pasa un, en otras culturas dicen, si pasa un gato negro, es mala suerte, por ejemplo. Y nadie dice, ¿por qué? Eso, estoy hablando, claro, de ejemplos muy, de repente, muy, muy, pequeño, muy insignificante. Esos son problemáticos en la sociedad. Pero de lo pequeño hasta lo grande, nos invita a Baha'u'lláh bajo este principio que investiguemos la verdad libre e independientemente. Sí, por ejemplo, aquí en las escrituras Baha'u'lláh podemos leer, ¿no? Que dice, Dios le ha dado al hombre el ojo de la investigación con el que pueda ver y reconocer la verdad. Ha dotado al hombre con oídos para que pueda escuchar el mensaje de la realidad. Y le ha conferido el don de la razón con el que puede descubrir las cosas por sí mismo. Esta es su dotación y equipo para la investigación de la realidad. El hombre no ha sido hecho para que vea a través de ojos ajenos, que oiga con oídos ajenos, ni comprenda con cerebros ajenos. Excelente, porque cada uno es responsable de su alma y responderá únicamente por sus propios hechos. Nosotros no vamos a responder por hechos buenos o malos de otras personas. Ni vamos a responder. Que Dios escucha que los demás han dicho, entonces yo seguí a ellos, ¿no? Cada uno tiene su propia individualidad, su talento y su alma. Y hoy a esa altura podemos hacernos propios entendimientos. Es la famosa rebaño, es decir, antiguamente los tres no necesitaban a alguien que lo dirige, lo dice, hagas esto, no hagas esto, comprendes esto, no comprendes otro. Pero hay muchos liderazgos el día de hoy que toman la comprensión de la masa. Ellos entendieron de su manera y piensan que los demás deben pensar como yo entendí. Pero hoy no es así. Hoy cada creyente, cada individuo tiene derecho, obligación de investigar. No está dependiendo qué dijo mi líder, qué dijo mi personaje que lo confío. No, yo confío en mi propia investigación. Así es. Después que él me dijo, lo voy a ver qué es. Así es como en temas políticos cuando vamos a votar, por ejemplo, para una elección, ¿no? De alcaldes, de presidentes, quien sea. Somos los únicos que ahí respondemos y ponemos lo que nosotros pensamos que es lo mejor. También en nuestra vida espiritual debe ser así. Al final yo soy quien decido para mi vida, para mis acciones y soy responsable. Por eso tengo que investigar y asegurarme que estoy escogiendo el mejor camino y mejor guía para mi vida, ¿no? Con mi propia investigación, sin estar sujeto a lo que dijo mi liderazgo. Así es. Libre y independiente investigación de la verdad, dice Baja Ola. Bien, creo que, amigos, vamos a entrar en una pausa y regresamos y compartimos todavía. Solamente hemos compartido cuatro de los principios. Nos faltan ocho. Bien, regresamos. Bien, amigos, aquí compartimos con ustedes otro principio de principios fundamentales de la fe Bajaí que Baja Ola nos ha traído generosamente para mejorar la vida de la civilización humana. Hemos compartido la unidad de la humanidad. Hemos compartido la eliminación de todo tipo de prejuicio. Otro principio, un idioma auxiliar universal. Otro principio que hemos compartido fue la investigación independiente de la verdad. Y ahora vamos a hablar sobre otro principio muy importante que hemos tocado anteriormente. Y de repente ahora podemos pasar rapidito, compartir otros principios. Y porque es tan importante, me parece, porque es como ahora el punto débil de la humanidad, que podemos volver a dedicar todo un programa. Es la igualdad de derechos y oportunidades y privilegios entre el hombre y la mujer. Justamente el tema tan sensible actualmente. Es tan débil de la sociedad de hoy. Sí, es una debilidad fuerte porque ahora el feminicidio... ¿Feminismo? No, no feminismo. Estoy hablando del feminicidio, ¿no? El crimen contra la mujer, la violencia contra la mujer, está en aumento. Que estadísticamente realmente es muy preocupante en todo el mundo. Hemos escuchado, ¿no? Hace como un mes antes, como un grupo de seis pandillas, entre ellos uno menor de edad, violaron a una chica en la India, en Nueva Delhi, en plena calle y lo botaron. Y la chica murió. Porque no solamente lo violaron, sino destrozaron su vida. Era una alumna de medicina. Sí, una chica de 23 años estudiante de medicina. Imagínense, ¿no? Uno que no puede ni subir a un micro. Bueno, eso no es solamente en la India, que también se repitió. La semana pasada con otra chica de 29 años estaba en las noticias. Bueno, pero no es solamente en la India, es en toda parte del mundo lo que sufre la mujer por falta de aplicación, entendimiento, reflexión, meditación y aplicar y cambiar el comportamiento de los seres humanos sobre este principio específico que a mí me gustaría que volvemos a tocar en un programa completo sobre la posición de la mujer, la importancia de la mujer en esa humanidad, por Dios, ¿no? La mitad de la población del mundo somos las mujeres y que se maltrata es inhumano y, bueno, no sé, no encuentro una palabra más fuerte sino también lo decía, pero lo que trae Baha'u'lláh como el remedio para ese mal es justamente ese principio de la igualdad de derechos, oportunidades y privilegios entre el hombre y la mujer. Bueno, si quieren decir algo corto sobre eso y pasemos de su salud. Sí, pues, bueno, eso se grafica en lo que ya dijimos anteriormente, ¿no? Que la humanidad es como un ave y las dos alas tienen que estar en armonía o si no, esta ave no podrá remontar el vuelo hacia, pues, hacia un desarrollo y una vida que, bueno, ahora no podemos imaginar, ¿no? Muy bien. Bueno. Un detalle sobre esto. Nosotros los humanos, hombres y mujeres, somos físico, mente y espíritu. Y me preguntan mis colegas hombres, ¿cuáles son los motivos que sentimos que somos superiores a las mujeres? Si es físico. Es físico, de hecho. Que si tenemos un cuerpo más fuerte, podemos levantar mejores pesos, podemos aguantar más físicamente, vamos a aguantar. Si es escaso, es así, los animales como el tigre, el león, el elefante, somos más poderosos que nosotros, entonces ellos son superiores que ser humanos de los hombres. Entonces, yo no soy menos que un elefante. Físicamente no podemos sentir. Mentalmente, realmente, hombres, ponemos de acuerdo, pero ahí entendemos, son más inteligentes que nosotros las damas. Tienen muchas cosas. Gracias. Expresión de ellas. Realmente, son más perpicadas, son más miniciosas, ven mucho más detalles que nosotros, los hombres, no los vemos. Entonces, no hay motivo que mentalmente creemos que somos superiores. Espiritualmente, espíritu no tiene sexo. Entonces, no hay diferencia. Lo único que nos queda, señores, somos iguales. Sí, pues la parte física, como tú dices, es la única razón que por la historia humana demostró que el hombre tiene mayor fuerza física y los hombres por eso han sentido superiores, pero es algo que tenemos que superar. Sí, es un tema que hemos tocado en las reuniones de temas anteriores que solamente son complementarios de la sociedad. Bien, entonces vamos a otro principio. Otro principio también muy importante que Baha'u'llá trae y es la unidad de la religión. ¿Qué entendemos como religión y cómo es que las religiones deben unirse? Nancy, ¿qué quieres compartir algo? Sí, bueno, este es un programa bonito que tuvimos también. Sí, hemos tocado. Hemos tocado. Y bueno, como dijimos, comprender que no hay muchas religiones. Muchas religiones las creamos nosotros. En realidad es una sola y única religión, que es la religión de Dios. Como dijimos así, en sentido figurado, las diferentes religiones son como los diferentes capítulos de un mismo libro, escritos por un solo autor, por un solo creador, que es Dios. Así es. Hoy en la mañana con mi esposa estoy conversando de un tema muy hermoso que ella mencionó, está leyendo un libro sobre esto. Miran, si todas las religiones, las confecciones que queremos de distintas iglesias, mezquitas, religiones, congregaciones, practican la parte espiritual de su creencia, entonces no hay diferencia entre nadie. Porque todas las hermosas religiones que tenemos, que nos rodeamos una entre otras, practicamos la parte de veracidad, honestidad, amabilidad, justicia. Practicamos la parte espiritual de nuestra propia religión. Entonces no hay diferencia entre religiones. Simplemente son nombres o interpretaciones humanas. Realmente entre cristianismo, islam, judaísmo, hinduismo, si cada uno, los Baha'is, practicamos la parte espiritual, no hay diferencia entre nosotros. Si vemos la calle a una persona, no decimos que mira su forma de andar, su forma de cara, ojo cara, la forma que tiene, es de esa religión. No. Debe ser nuestro comportamiento que muestra. Si ese comportamiento está basado sobre valores y virtudes, realmente todos somos iguales. Así es. Cuando creemos que existe un solo creador, un solo fuente de todo bien, que es nuestro creador, le llamamos Dios. Y en otros idiomas, otra expresión para entenderlo. Él es quien envía su voluntad, su mensaje, su guía, su conocimiento hacia nosotros por medio de diferentes personajes en la historia humana que al final son portadores del mismo mensaje, del mismo autor, como tú dices, autor del mismo libro. Entonces realmente no tenemos por qué sentirnos ni superiores ni inferiores los seguidores de ninguna religión. Ni tampoco debemos ponerlos a uno en alto y el otro como pensar que como yo no creo en sus enseñanzas o yo no nací en esa cultura donde heredé esa religión. Entonces no es aceptable o menos pereciar o incluso faltar respeto a sus seguidores. Sabemos, como dice Baha'u'llá, el origen de las religiones es uno solo. Todos que han venido vienen de parte de un solo Dios y traen progresivamente, revelan su voluntad hacia la humanidad. Las diferencias que hoy la gente se sienta sobre las diferentes religiones que existen es otra vez volvemos al principio que hemos hablado, rumores. He visto en la noticia que han hecho ellos, he visto, he escuchado, no, investigamos realmente cuáles son los fundamentos de cada religión. Si un musulmán quiere saber qué es cristianismo, tiene que estudiar la Biblia con su propia cuenta. No vas a tocar a las diferentes iglesias porque cada uno va a dar su propia versión. Él tiene que investigar. Entonces las diferencias no existen. Si en verdad investigamos, sobre eso es un tema hermoso, podemos tener un programa. Si investigamos las religiones, llegamos a una sola fuente de luz. Como vemos en diferentes focos de nuestra casa, al final vemos que todavía viene la planta de luz que está en luz del sur. Así es. Origen es uno solo. La planta, origen es una sola. Si origen es uno solo, amigos queridos, no hay diferencia entre las religiones. Bien. Vamos a ir a otro principio que es muy importante también y creo que hemos hablado y podemos ir ampliando en otro espacio. La educación universal. Baja Ola, claro que esos principios los trajo hace casi 200 años antes cuando ha habido tanto analfabeto en la tierra. Las mujeres en muchísimas partes del mundo eran prohibidas de aprender, leer, escribir. Y la educación que habla Baja Ola no es solamente también alfabetización. Él habla en términos muy amplios lo que quiere decir educar a un ser humano. En sus aspectos, una educación integral, lo que él habla y enseña a nosotros cómo educar a nuestros hijos, a los estudiantes y la sociedad. Qué papel tiene en esa tarea tan primordial. Entonces, bueno, eso es un tema que también podría ser como para todo un programa. Vamos a ir a otros porque todavía me faltan cinco principios más para compartir. ¿Qué más tenemos? El otro es un Tribunal Internacional de Justicia. Es un principio. Es un principio espiritual. Es un principio. Y podemos decir algo sobre eso. ¿Por qué un Tribunal Internacional de Justicia? Porque actúa sin prejuicio, sin tomar lados. No favorece a ninguna nación, ninguna agrupación. Son grupos reconciliadores mundiales donde no tienen favorecismo. No tienen rasgos de favorecismo. Entonces, debe haber un Tribunal Internacional. Además, como dicen en las escrituras Baha'is, es como si vemos la humanidad, antes hemos hablado sobre la unidad de la humanidad, que la tierra es un solo país, la humanidad es sus ciudadanos y todo eso. Entonces, lo compare a Abdul Baha'i con el cuerpo del ser humano y dice, en el cuerpo del ser humano existe un solo cerebro que ordena. Un solo gobernador. Un solo cerebro. Entonces, imagínense, si nosotros teníamos dos cerebros o tres o cinco y cada uno, de acuerdo a su antojo, nos ordena a un mano que mueve por aquí y el otro que lo ordena que va por allá, había un desorden. Eso es lo que sucede actualmente en el mundo. Pero cuando tenemos un Tribunal Internacional de Justicia, un gobierno mundial, evitamos muchos problemas. Como, por ejemplo, anteriormente, la gente se robaba de un pueblo, se escapaba de otro pueblo y se acabó. Nadie les podía hacer nada. O de un país a otro, pero felizmente vemos que poco a poco como la Policía Internacional o algunas instituciones internacionales de justicia, poco a poco se están naciendo y están tomando fuerza. Claro que ese principio que trajo Baha'u'llá es mucho antes de la formación de Naciones Unidas o esas todavía instituciones que recientemente conocemos a nivel mundial. Bueno, también eso puede ser tema de un programa. Estamos solamente ahora compartiendo más o menos el tópico. Hay otro principio también muy interesante que Baha'u'llá trae y es solución espiritual a los problemas económicos. No hay otra forma de solución a problemas económicos de hoy. Sí, ahora hay mucho esfuerzo y muchos hablan sobre la lucha contra la pobreza. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué solución espiritual a los problemas económicos puede ser una respuesta a la lucha contra la pobreza? Bueno, ahora se está viendo que los problemas del mundo son más que de naturaleza material, son de naturaleza espiritual. En una radio, creo que era una radio chilena, un amigo Baha'u'llá también, decía que en el mundo no hay corrupción, no hay problemas económicos en el mundo. Entonces, puso la música y durante el espacio de la música que se estaba escuchando en la radio, comenzaron a llamarlos un montón de personas, economistas. ¿Cómo puede ser posible que usted diga esas cosas? Si está viendo que tantos problemas económicos hay en el mundo, ¿cómo puede ser posible que usted hable así? Entonces, se esperó a que termine la música y nuevamente al hablar dijo, lo que pasa es que no hay problemas económicos, lo que pasa es que el problema es espiritual, el problema es que las personas que manejan la economía pues no tienen nada de moral y entonces la corrupción es la que invade esto y los problemas se hacen. Entonces, como se ve, la economía ahora no es una economía basada en lo que realmente, bueno, dice Baha'u'llá, que debe ser basada más bien en el reconocimiento de la naturaleza espiritual de cada persona. La economía que tenemos hoy en día es una economía basada en ver al hombre como recurso renovable, en ver al hombre como un consumidor o como un animal racional. Hay que tener hambre, hay que venderlo para que se llena. Entonces, como dijiste al principio, a Sam, hay que cambiar ese chip también, ¿no? A ver cómo es el ser humano, ¿no? Los problemas económicos aparentemente hablamos de dinero, hablamos de comercios, pero en verdad el problema viene del interior del ser humano, su modelo mental. Hoy, lamentablemente, todavía esa información, hoy felizmente está formándose. Porque como dijo mi amiga Nazi, el problema, la solución de problemas económicos es directamente de moral humana. No depende que hay o no hay dinero. Depende cómo manejamos la economía, ¿no? Sí, es la pobreza moral, no es la pobreza de dinero. El otro principio que le sigue, que también es muy relacionado con esto, es la eliminación de los extremos de pobreza y riqueza. Es muy relacionado con solución espiritual de los problemas económicos. Porque realmente la riqueza no falta, no es poco lo que nos da la tierra, ¿no? Como recurso de la vida humana, no es poco y lo que creamos los seres humanos. Lo que no hemos aprendido es desarrollar esas herramientas espirituales, cómo manejar esa riqueza. Entonces se acumula en manos de pocos y la mayoría, casi la mayoría de la humanidad, no tiene lo más básico para vivir en un estado digno de vida como merece un ser humano, que por lo menos son necesidades básicas como tener un techo donde vivir, alimento, salud, educación. Son lo básico que debe tener cada familia. Yo siempre digo de verdad que deberían cambiarse las leyes. En todo el mundo, ¿no? Cada uno que casa, perdón, cada pareja que casa, que ya le dan automáticamente para su partecito de tierra, ¿no? Y bueno, que todos reciben cuando nace un niño, asegurarse, toda la comunidad, todas las instituciones de una comunidad aseguran que ese niño va a nutrir bien, va a tener buena educación y va a recibir, ¿no? Todo eso que… lo básico que necesita un ser humano para crecimiento, ¿no? Y eso es moral. Sí, mira, la primera vez que escuché esto, Azam dijo algo hermoso. Según el futuro va a haber, apenas que nace un niño, el gobierno tiene la obligación de dar un terreno a él. Es parte del desarrollo. No, yo dije la pareja cuando se casa. La pareja o pareja se casa. Que forma una familia. Es un obsequio del estado a ese matrimonio. Te da 100 metros, 200 metros cuadrados, porque están bien planificadas. ¿No se puede plantear esto al Ministerio de Vivienda? Es espectacular, ¿no? El estado de Cala, 100 metros. Amigos, ya promovemos esto. No, en todo el mundo, de verdad, que hay mucha gente que sufre toda la vida. Bueno, yo conocí en la India gente que vive, nace, vive y muere en la calle. Eso vi con mis propios ojos en Bombay, que es una ciudad muy, muy poblada. Y la persona que me enseñó me dijo, mira, conozco esa familia hace 30 años. Aquí han nacido los niños en la calle y ahí jamás han conocido un techo, ¿no? Una casa, un hogar. Bien, entonces, bueno, hay todavía más principios, pero realmente son amplios. Y imaginemos que cada uno de esos principios, que solamente estamos aquí compartiendo los 12 principios básicos, fundamentales, que ha traído Baha'u'lláh, cómo puede cambiar el mundo y cómo puede causar o producir una civilización de bienestar, de paz para toda la humanidad. Faltan dos más, que rapidito por lo menos lo tocamos. Una es el principio de la religión debe estar de acuerdo con la ciencia o la armonía, ciencia y religión. A ver, ¿qué decimos? ¿Qué compartimos sobre ese principio? Es lo mismo que decimos armonía entre razón y corazón. Así es. ¿No? Entonces, nosotros humanos tenemos las dos expresiones, sentimentales y mentales. Y mentales. Sentimental y mental, si no hay una armonía, una conexión adecuada, cualquiera de los dos puede dominar. Si no hay armonía entre ciencia y religión, amigos, lo que va a suceder es esto. Si domina uno de ellos, si vamos a decir, si domina religión, todos religión, religión, Dios, 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 y tecnología, ciencia, nada, nada. Entonces, el hombre se convierte en fanático, cerrado. Y esto es muy inadecuado, muy incorrecto es. Su consecuencia es muy peligrosa. ¿Qué estamos pagando el día de hoy? O, viceversa, si tecnología domina los aspectos espirituales, se convierte en un mundo de materialismo, un mundo lleno de conflictos que hoy estamos aguantando. Entonces, los Baha'is planteamos la armonía de ciencia y religión para desarrollar, suena como Azam dijo, es un tópico. Es que realmente son dos fuentes de conocimiento para la raza humana. La ciencia, que nos ayuda a descubrir los misterios de parte material de la creación. Y la religión, que nos ayuda a descubrir los misterios del aspecto espiritual o lo invisible, intangible de la creación. Y si esas dos fuentes de conocimiento no van paralelamente, de acuerdo, mano a mano, serían como un ave que tiene una ala rota y otro bien fortalecida. Es igual el ejemplo o analogía de hombre y mujer en la vida de la humanidad. También ahora vemos que el avance de la ciencia es inmenso. Bueno, y seguramente que va a ser mucho más. Porque como dijo una vez un familiar mío, dijo, ahora es una época que si tú compras un computador o un artefacto, hasta que llegas a tu casa, en este lapso de la tienda, hasta tu casa, ya han salido nuevas versiones. Es cierto, ¿no? Está muy acelerado el avance de la ciencia y tecnológica, pero también el avance espiritual del ser humano. La conciencia tiene que ir con la misma velocidad y tenemos que pensar que cada día debemos ser mejores personas. Claro, y es un, bueno, yo lo veo hasta peligroso, digamos, una ciencia pura, ¿no? Así es, peligrosa. Sin parte espiritual, una ciencia que desarrolle, por ejemplo, no sé, armas muy fuertes y letales, ¿no? Pero no tengan esa parte de amor a la humanidad, de espiritualidad. Compasión. Compasión por el ser humano, ¿no? Así es. Me parecería muy peligroso. Amigos, cuando nosotros los Baha'is mencionamos la parte espiritual, no queremos la parte religiosidad de personas. Son dos cosas distintas entre espiritualidad y religiosidad. Otro día hablemos sobre esto. Cuando decimos armonía entre ciencia y espiritualidad, ¿qué es armonía entre ciencia y moralidad? Ser correcto, honesto, veraz, amable, generoso, confiable. Yo siempre digo, ¿qué importa si sea un médico profesional, si sea un político profesional o ingeniero profesional? Pues sea ladrón, sea corrupto, se mienta a su paciente. Entonces, ¿qué vale que eres un médico profesional, que mienta a su paciente o tantas cosas más? Entonces, la moralidad del profesional está encima de su profesión. Sí, la relación que tiene espiritualidad con la religión es la misma relación que tiene raciocinio con la ciencia, con la razón, ¿no? Con el entendimiento del ser humano en aspecto de descubrimiento material. Y como bien dijiste, Nancy, es realmente ahora el problema del mundo. Que, como aquí hemos dicho también de antes, Baja Ola nos trae ese principio de solución espiritual de los problemas económicos y materiales del mundo. Es esta, que cuando nosotros tenemos esa parte científica, la parte material muy desarrollada, pero no tenemos el equilibrio espiritual, no le vamos a dar el uso adecuado tampoco. Por ejemplo, la ciencia ha desarrollado, ¿qué ahora? Instrumentos de guerra, bomba atómica, todo lo que es causa de destrucción de la raza humana. Y ahora, en redes sociales, todo lo que se produce, los cines, televisores, violencia, hasta tecnología. Media, comunicación, incluso internet. Internet en manos de niños y perejóvenes y hasta jóvenes y adultos que no tienen la parte espiritual desarrollada, también al mismo nivel de, por lo menos, de desarrollo, ¿qué uso le dan? Muchos niños, muchas madres me comunican y están en problemas que sus niños y sus perejóvenes están frente computadora y lamentablemente están con juegos muy violentos. Entonces, la violencia y el sexo es el enemigo número uno de desarrollo del alma de los niños y perejóvenes ahora. Entonces, si no buscamos esa armonía, estamos, como tú dices, bien peligrosos y es mejor no desarrollar la ciencia hasta que también la parte moral, entendimiento espiritual del ser humano va a ir creciendo al mismo nivel. Bueno, vamos a compartir el último principio de esa lista de 12 principios fundamentales, que es la paz universal. Baja Ola ha venido con esos principios justamente para lograr esa paz universal. Para preparar el ambiente, para establecer la paz duradera. Sí, todos esos principios que hemos dicho es para crear unidad de la humanidad y esa unidad tiene que dar como fruto la paz mundial. Hay una hermosa frase de Baja Ola que dice, el bienestar de la humanidad, su paz y seguridad son inalcanzables a menos que se establezca firmemente su unidad. Entonces, con eso Baja Ola nos dice que no hay remedio para nuestro bienestar a menos que seamos unidos y que nos amamos uno al otro, que nos respetamos, que seamos tolerantes y que, bueno, las diferencias solamente causan riqueza y no discusión y descensamiento. Muchísimas gracias. Así es. No iba a decir. Así es. Entonces, la paz empieza por el respeto y la amabilidad con el vecino. Así es. Muy bien. Muy bien, Nancy. Muchísimas gracias, amigos. Otra vez repito que pueden seguirnos en nuestro Facebook de Comunidad Bajaí de Seneguía, Lima, Perú. Muchas gracias por estar con nosotros. Hasta el próximo programa. Gracias. Hasta luego. Gracias.